¡Hola Galaxia! Siente haber tardado en hacer un video, pero con lo largo que fue hacer el de Squadrons, sentí que necesitaba un descanso para poder leer y ponerme al día con otras cosas. Hoy volvemos a la carga con un video donde presentaré asuntos y preguntas que me surgieron en la primera temporada de The Mandalorian y que quisiera que la mayoría de ellas sean contestadas en esta segunda temporada o en el diccionario visual que llegará dentro de poco. Antes de comenzar quiero dar gracias a los que se animaron a dejar sus preguntas para este video. ¿Cómo funcionan los rastreadores? Nada más empezar escuchamos el pitido que hace el rastreador de mando. Estos pequeños aparatos sirven para encontrar sus objetivos, capturarlos y llevarlos de vuelta al gremio para recibir su recompensa. Lo que no se explica es cómo funcionan. Lo único que se me ocurre es que funcionan como una brújula y mientras más te acercas al objetivo, el sonido es más rápido y más agudo por lo que se puede notar con el cazador Kubas que Karadun elimina en Sorgan. Ahora bien, no tendría sentido que todos los cazadores tengan que viajar por toda la galaxia jugando a caliente y frío porque otra cosa que se menciona en el primer episodio por parte de el cliente es que hay un código de cadena donde podrían especificar su especie, nombre, altura, peso y edad. Estos son datos que ayudan bastante al cazador a encontrar su objetivo y tengo la sensación que todos pueden llegar a dejar un rastro que esta tecnología puede identificar. ¿Cómo llegó el niño a Arbala 7? El niño, o como todo el internet lo ha bautizado Baby Yoda, se reveló en el primer episodio en el planeta Arbala 7. Pero ¿cómo llegó ahí? Din Djarin y IG-11 acabaron con todos los nictos que estaban custodiándolo, pero no sabemos si estaban ahí para protegerlo o llegaron a robárselo a sus padres, que espero que sigan con vida. Por desgracia no sé cómo podrá ser contestada esta pregunta dado que no dejaron ningún superviviente. ¿O puede que sí? Entrenamiento o naturaleza. Siguiendo con el pequeño creo que tendrán que revelar si al final la raza desconocida de Yoda son todos sensibles a la fuerza o solo unos pocos elegidos como todos los demás. Después de saber cómo funciona la fuerza con la raza de los Chist, que solo son sensibles a la fuerza cuando son niños y empieza a desaparecer cuando llegan a la adolescencia. No me extrañaría que esta especie de Yoda sean tan especiales que todos lo tengan. La otra cosa es saber si el pequeño fue introducido a un entrenamiento muy temprano o simplemente actuó por instinto para proteger a Din del Muthorn en el segundo episodio o en el último episodio cuando los protege del soldado incinerador. Futuros compañeros. La primera temporada nos dejó momentos dolorosos con la pérdida de IG-11 y el Ugnaut Quill, por lo que ahora nos quedamos sin una niñera perfecta para el niño y un mecánico de primera. Sabemos que en esta nueva temporada Mando vuelve a Nevarro para buscar ayuda de Griff y Kara o al revés, ellos le pedirán ayuda para expulsar definitivamente al imperio del planeta. Mi punto es que ahora que su manera de ver a los droides ha cambiado gracias a Quill y IG, Din ahora puede tener nuevos compañeros como por ejemplo el Mithroll del primer episodio que se puede ver en uno de los avances exclusivos o algún droide que pueda cuidar al niño y la nave. Y bueno, si vuelve a Tatooine, sabe que puede confiar en Pilamoto para vigilar al pequeño. ¿Cuál es el origen de IG-11? Antes de ser eliminado por Mando por primera vez, conocimos a un IG-11 cazarrecompensas, pero como dice Quill, un droide no es ni bueno ni malo, es solo un reflejo de la persona quien lo programa. En este caso, quisiera pensar que el mismo IG-88 del Imperio Contraataca fue el que programó a IG-11, como lo hizo en Leyendas con varios droides IG cuando se escapó de la fábrica imperial. Si este es el caso, me moriría de volver a ver a IG-11 en algún flashback u otro de sus hermanos programados por IG-88. ¿Quién es el cliente? Nunca hemos sabido el verdadero nombre del personaje de Werner Herzog, pero viendo como Moff Gideon se les hizo de él sin compasión o importancia, creo que en realidad no era tan importante como se esperaba, sino simplemente una herramienta para que Moff Gideon no sea expuesto al peligro, además de estar en un sitio tan oxidado no es lugar para un Moff. Y aparte, Giancarlo Espósito ya confirmó que veríamos su propio transporte imperial para estar moviéndose mucho y controlar varios asuntos teniendo a más personas como el cliente. ¿Qué deber tiene el Dr. Pershing? Ya casi todo el mundo tiene una idea de cuál es la respuesta esta pregunta, sobre todo cuando se estrenó The Rise of Skywalker. Solo hemos visto al Dr. Pershing dos veces en la serie, pero pudimos notar que tiene el símbolo de la clonación en su hombro, confirmando que se especializa en clonación para el imperio. Todo apunta a que Sidious está detrás del niño para extraerle la fuerza y así poder hacer un clon perfecto de él mismo, o incluso más poderoso que antes. En la novilización del episodio 9 se confirmó que su hijo era un clon imperfecto de sí mismo, por lo que me pregunto si Dr. Pershing fallará en su deber. El cómo le extraerá la fuerza es muy sencillo, por medio de los midichlorianos. Porque si bien recordaréis, el cliente le exige que le extraiga el material al niño. ¿Qué es la Gran Purga? Cuando Mando vuelve a visitar a la armera con el Vescar, el grandullón Paz Vizla menciona a la Gran Purga y que ahora viven ocultos. Después de ver Rebels, todo apunta a que la rebelión de los mandalorianos contra el imperio no acabó bien. Bo-Katan seguramente perdió el sable oscuro contra Mokvidion y todos tuvieron que volver a las sombras para volver a recuperar suficientes guerreros algún día. De aquí paso a la siguiente pregunta por FN. ¿Qué fue de Paz Vizla y quién es la armera? La respuesta rápida es que pienso que Paz consiguió huir con otros mandalorianos antes de ser destruidos totalmente por el imperio. Cuando él y los demás se rebelaron para ayudar a escapar a Din, éste le advierte que expondrá el refugio. En el vistazo exclusivo, Mando menciona que tiene que encontrar más mandalorianos para que le guíen. Eso significa que hay más refugios en varios planetas, pero seguramente son tan secretos que tendrá que seguir rumores sobre mandalorianos vistos en público. Otra cosa que quisiera saber es si la armera es alguien importante pero que no se vea a simple vista. Además de que si se ve a Din con más Vescar en su armadura, significa que puede que vuelva a pedirle piezas a la armera o aún mejor encontrar otro refugio revelando que cada uno tiene un armero para futuros mandalorianos y al mismo tiempo preservar la tradición. ¿Qué hacía la Guardia de la Muerte en Ak Betina? En el pasado, al final de las Guerras Clone, diría yo, vemos cómo la Guardia de la Muerte salva a Din Yarin en su planeta natal Ak Betina, nombre confirmado hace poco. Lo que quisiera entender es por qué estos mandalorianos escogieron este planeta para proteger. Se me ocurrió que Ak Betina es un planeta próximo a Mandalore y que estuviera bajo la protección de la Guardia de la Muerte, o como dije ya hace mucho, tienen personas creyentes o fieles a los mandalorianos. Por eso la familia Yarin tenía este tipo de vestimenta. ¿Quién es Homera? Homera, aunque no se haya dicho en el episodio, es la mujer que casi convence a Din de quedarse en Sorgan con el niño. Me intrigó ver que ella era la única que sabía manejar un blaster con mucha facilidad. Está claro que tuvo una vida antes de ser granjera en ese pueblo. Dudo que sea importante su pasado, pero hay muchas posibilidades de que vuelva a aparecer en el futuro. Puede que cuando Din decida retirarse. Fenex Shan, viva o muerta. Otro personaje interesante. Fenex Shan. No sabemos si está viva o muerta, pero la verdad a mí me pareció bastante muerta. Ahora toca saber si estaba en Tatooine para acabar o unirse a Cobbant, rumoreado para esta nueva temporada o incluso a Boba Fett. Si al final resulta que está viva, creo que querrá vengarse de mando. Más fantasmas del pasado. En el sexto episodio nos revelaron que Din estuvo trabajando con Ransar Mark para afinar sus habilidades, pero ahora se han convertido en sus enemigos y eso me hace preguntar si veremos aún más esta segunda temporada. Xi'an, Burke y Mayfell son muy capaces de escapar de la nueva república. El hermano de Xi'an, Quinn, creo que queda muy claro que acabó muerto por el ataque de las alas X, pero Ransar pudo haber escapado a tiempo, por lo que no me extrañaría volver a verlo pronto. Mateo pregunta ¿Por qué la república no atacó Moff Gideon? Cuando Din escapó de Nevarro con el niño, seguramente Moff tuvo que pensar cómo hacer que Din volviera al planeta para acabar con él. Por eso necesitaba Griff Carga para engañarlo, diciendo que podría volver al gremio. Por eso tuvo que tener control completo del planeta para que nadie pudiese pedir ayuda a la nueva república, al mismo tiempo que Carga no querría que la república se metiera en sus asuntos, sobre todo por miedo a que ellos hicieran cargo del pueblo, al igual que el imperio. Pero de todos modos no creo que la república se tomara Gideon como una amenaza. Hay que recordar que por su confianza al final no vieron venir a la primera orden. Y también Griff bromea diciendo a Mando que notifique a la nueva república en el tercer episodio, y hasta Din sabe que no haría nada. Chilaquil pregunta ¿Qué eran los experimentos que menciona Quill? Aún sabemos poco de cómo acabó siendo liberado Quill del imperio. Yo siempre he entendido que tras la derrota contra la rebelión, vio su camino libre para retirarse y vivir en paz. Eso es lo que le veo el sentido, porque si sabía sobre los experimentos genéticos secretos del imperio para futuros planes del emperador, dudo mucho que le dejaran ser libres sabiendo todos estos secretos para la rebelión o la nueva república. También me pareció interesante que mencionara que pertenecía a un clan. Pronto, en desde cierto punto de vista el imperio contraataca, conoceremos algunos de los clanes que vivían en la ciudad de las nubes. Puede que haya alguna referencia a Quill. Mañana se estrena la segunda temporada y espero poder dormir de la emoción, pero quisiera que en los comentarios dejarais vuestras preguntas o teorías de lo que pasará para hablarlo en la review del segundo episodio. Espero hacer esto con vosotros cada semana. Y bueno, espero que os haya gustado el video y de nuevo, gracias a aquellos que han participado. Recuerda suscribirte para más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy SkyNoV y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias. Gracias. Gracias.